¿Qué es lo que ha realizado en el aspecto físico? ¿Qué es lo que ha realizado en el aspecto físico y en el tema deportivo con los médicos de liga, con el técnico también? Y hace dos o tres días que ya toqué pelota ahí con Jaime, ahogo, trabajo en ahogo, trabajos cortos específicos, pasadas, intermitentes, por ahí también el domingo trabajé más que nada lo que es 20 minutos a un buen ritmo para sentir lo que es el ahogo y bueno, trabajando todo lo que se necesita para ya cuando estar con los compañeros no sentir ninguna molestia. ¿En qué tiempo probablemente lo veremos con el 2 en su espalda ya en Cancha Hernán? Yo creo que esta semana también voy a trabajar diferenciado del grupo y ya el lunes que viene creo que según lo que me dicen los médicos que si todo va bien, ya meterme con el grupo a la par de ellos y ya decisión del técnico como me vea en lo físico. Probablemente para la fecha 4 con Aucas seguramente lo veremos a Pellerano, al menos desde en el bosquejo lo que hablábamos en interna también. Sí, ojalá, ojalá que si fuera antes mejor, yo siento que ya estoy bien, pero bueno, no podemos obviar pasos, uno se siente bien, contento, ilusionado y más cuando por ahí se pierde un partido y quiere estar con el grupo más que nunca, pero bueno, los médicos y los quinesiólogos son los que me llevan a la recuperación de la mejor manera. La última, Hernán, ¿cómo está el grupo con este arranque en falso y en general con toda la expectativa que se genera en ustedes? Bien, duele, duele, pero bueno, tenemos que sacar siempre de todo lo malo lo positivo, que vos arrancás ganando de visitante en una cancha difícil, eso quieras o no es positivo, se nota que tenés equipo, pero bueno, después está la otra parte, que en muchos partidos pasa el factor de que vas ganando, le das la pelota al rival y después empezás a sufrir, entonces tenemos que tratar de corregir eso, de una manera jugar para tratar de ganar y cuando vas ganando es por otra manera.